No mames wey No wey No te pases de verga wey Te robaron dos llantas wey Abajo al lado wey Pinche llanta me salio lo que sale de tu carro wey Hey que onda amigos en este canal soy Ordi No soy Ordi Baby Hey que onda amigos en este canal soy Ordi Pero sigo siendo el mismo Ordi Baby Esta en el canal de Ordi Baby Y aqui sigo siendo Ordi Bueno basicamente la diferencia es que en este voy a hacer vlogs Les voy a presentar mas a mis amigos Papa George que esta atras Y pues bueno basicamente Que nunca lo puedo hacer bien Vamos a hacer una broma para no perder los buenos habitos Y esta broma va a ser para el compa Jeraboy Pobrecito les vamos a desmontar las cuatro llantos de su Mustang Bueno el Mustang Lo voy a distraer, le voy a decir que vamos a grabar un vlog para mi nuevo canal Y pues ese va a ser el gancho Y mientras yo estoy grabando el nuevo vlog para mi canal Que basicamente es un vlog broma Y el compa George que esta atras de la camara Pues van las tardes montando las llantas Espero que nos salga bien Asi que pues estoy un poco nervioso pero pues es un poco en el fondo Asi que que dicen nos acompaña Asi que vamos Si Bueno amigos vamos a empezar esta broma Ya estoy aqui Ay ya vi al Gera Estoy nervioso Que pedo loco Que rollo que rollo Me ibas a grabar para no manejar Si Ay ya vi tu susta Es la primera vez que me va a estar perrísimo wey Gracias wey Y pues wey le metí un chingo de desmadre wey ¿Neta? Si wey me gusta mi canal se trata casi del carro wey Ah wey pues ya te voy a empezar a copiar un poco wey Tuviera perro wey Esta muy Esta bonito wey pero lo veo muy pelón Le hace falta así Le hace falta muchos Muchos arregletos ahí ¿Que le metiste? White body Wrap ¿Que mas te dices? White body El full wrap Boiler Difusor Wey y porque gastan tantos rines Nunca he sabido wey Si te metes wey Cuando la primera modificación que hagas a tu carro wey Vas a querer hacer otra Y luego otra Se vuelve como adicción wey Yo no lo creía wey Y ya míralo como esta wey Una vez vuelta que huele wey Es una bestia no hombre Hey que onda amigos Soy Masil Cars El día de hoy vamos a hacerle una pequeña broma A Geraboy Aquí esta su mustang Mi amigo George Es el que nos va a ayudar a desmontar las llantas de su mustang Mientras Ordi fue a distraer a Geraboy Fueron a caminar A platicar de videos Dos x cosas Ay que amarillo Ay tampoco se maneja muy bien que digan Si? Si ya me de cuenta Mientras George y yo vamos a desmontar sus llantas Mientras George y yo vamos a desmontar sus llantas Miren 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 en planes que pueda lanzar un poquito igual si quieres porque si no vamos para la carretera ah pues que te parece si vamos a comer y grabamos cuando estemos llegando por tu carro para ver que onda con el para que nos platiques un poquito mas de tu carro si esta bien ahi les explico mas o menos que es lo que le he puesto lo que le he puesto lo que le he quitado y todo el rollo ayúdanos a pausarla y ahorita cuando estemos llegando vamos a comer porque bueno igual grabamos no no se no a lo mejor vamos a comer tranquilitos platicamos ponle pausa amigos Ordi me acaba de marcar que ya vienen en camino entonces George y yo vamos a esconder las llantas y vamos a ponernos por alla para ver su reaccion de jeraboy bueno amigos ya casi despedimos el dia que pedo con tu no mames wey no te pases de verga wey y las llantas wey eh wey a la verga wey que pedo hicimos su puta madre espérate wey espérate espérate no wey espérate 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 wey amigos a la madre lo que no se que es esto eh espérate wey a la verga a la madre wey a la madre wey a la verga cabrón wey el otro lado se quitan las llantas no manches wey te tomaste robando dos llantas wey que pedo no mames a la madre wey que pedo wey no mames wey wey que pedo wey como te sientes ah pues si apaga esa madre wey no mames wey a la virga este creo que 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 wey deja de grabar esa mamada wey wey pues que pedo wey pues no se wey que pedo wey las pinches pasadoras oiga don usted vio algo no yo no mire nada no wey como no no vio nada no mames pues es lol wey no mames wey a la madre wey wey pues esta culero sabes wey pues no mames wey tu carro wey te le metí un chingo de desmadre wey de robar a los otros putos rines wey que mamada wey verga wey wey pero viene al lado bueno wey pues nomas vas a comprar dos llantas mas wey no cual lado bueno wey pinche llanta me salio lo que sale de tu carro wey a la verga eh wey estas enojado no wey estoy feliz wey porque me robaron las llantas eh wey es broma wey no mames si wey yo fui wey a la verga pendejo wey wey guacha no mames wey estas escondido si de la verga y no voltee wey fíjate no cuidado ese pendejo wey a la verga que hace aquí no pues la idea de montar las llantas no también se pasa de verga wey hay que montarle a esta madre que chingada no le digo nada a la placa wey no mames wey se ve bien culero y luego se me hace nada raro que nadie nadie ha dicho nada wey ya wey sorry no te aguites wey ahorita se las oponemos wey no wey y me voy a vengar a la verga esto no se va a quedar así se pasa una verga a ti mas y le apitan pinche jordis pinches culeros wey quede tu puerco a la verga ya ya tenía yo wey p*** p*** al lado ahora pues a reparar el daño ahi nos vemos ahi no ya a ver tu de falta que no me hayan madriado los putos ricos wey a ver wey agarra ese a la madre mi mano ahi no no te pases de ver esa no estaba wey eh sorry wey se los destruimos ahora no van a valer ver wey se la van a esperar si se madrió wey ay wey casi se me matan wey ahi hay que ponerla p*** eh wey pero no estas enojado verdad wey eh wey que chingo la estoy poniendo wey no te nagojes wey es cura mi chico corazón que me latiaste cabrón wey pataguites son bromas wey a mi ya me han hecho bromas tambien no wey vamos a ver wey cuando te la hagas wey miren amigos pues ya aquí nos han sido el favor de ponerlo no y te íbamos a quitar los cuatro pero no alcanzamos no y ahorita que le ponemos las llantas a ver si prende el que ya esta pensando hacerle algo al carro wey lo vi con la cara de aaaah yo cuando me enojo me pongo mi imperio wey yo siempre me vieron alegre wey pero yo cuando me enojo neta wey se esta grabando ay wey te vas a ir wey se aguito se aguito en imperio bueno amigos ahora si despido el video suscribanse comenten voy a dejar el canal de Gera el de Maciel compa George tienes canal? eh no es por la broma creo que salio al cine pasado y pues los van a estar viendo en mas videos conmigo asi que hasta la proxima bye aaaah